¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias. Cuántos aplausos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que pasemos un muy buen momento aquí en Dona Moda con lo mejor de la moda argentina. Ya de alguna manera nos vamos como despidiendo del invierno. Ya empezamos con los anticipos de la próxima temporada, a pesar del tiempo. Pero bueno, la moda es así. Siempre estamos un poco adelantados al calendario. Bueno, les muestro lo que tengo puesto. Es un vestido divino, es tipo musculosa. Es una red en color visón, con pequeñas lentejuelitas, color plata. Muy simple, muy sencillo, pero muy lo que se viene, lo que se va a usar. Un poco de brillo hasta para el día. Lo llevo, esta vez sin medias, las medias moras no están, pero sí están estos zapatos brutales de la colección de Tosone. Miren qué lindos son, ¿eh? En un color cobre precioso, con una plataforma, taco bien ancho y una flor en el empeine. Divinos, me encantaron, ¿eh? Bueno, llevo todo este equipo, por supuesto, con las joyas de Giovanna de Firenze. Muchas gracias, Aladire. Tengo estos aros, puro oro blanco y pavé de brillantes excepcionales, realmente. Con este centro, que es una cadena muy finita, que tiene brillantes y un corazón de brillantes, también como centro. Y este anillo, que ustedes saben que es mi favorito, yo lo uso siempre para ver si pasa algo. Pero, miren, un diamante central cuadrado espectacular y dos brillantes triangulares. Es un anillo de excepción, es lindísimo, realmente. Por supuesto, de la colección de Giovanna de Firenze. Mis uñas, el color, después me pregunta, ¿eres tanjerina de la colección de Mavi Autino? Es como un naranja, es lo que se viene también. Y bueno, y me maquilló, por supuesto, Mavi Autino y me peinó Alberto Sanders. Bueno, ¿les parece bien que empecemos? Vamos a los títulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contemos que Elio es el responsable de todo el área de producto de la marca, mano derecha e izquierda. Y si no tenemos una tercera, también sería. También sería, así que bueno, me costó convencerlo. Pero si no quiere. Y aparte yo lo dije, no solo. No, bueno. Bueno, 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 ¿no? Sí, ya es hora. Bueno, bueno, se está viniendo la primavera, ¿verdad? No, usted ya se vino hace rato. Como no te vestimos, te trajimos para vestir tu mirada. Ay, qué bueno. Sí, porque no me quisieron largar ninguna prenda de la nueva temporada, nada. Me dijeron, no, está guardada bajo cuatro candados secretos. Yo digo, bueno. Pero, ¿por qué? Porque la presentan la semana que viene, yo lo sé. 27, lunes 27 de agosto a las 20 horas, 19.30. Ahí estaremos. Gracias, en el BAM. Todas las señoras que quieran, las amigas que quieran ir al desfile, pueden ir a los locales. Qué belleza que son. El color violeta me parece inalucinante. Sí, aparte con la patilla metálica. Ah, son divinos, te quedan divinos. Ah, te quedan artista de cine. Artista total. Ya sabes, mira, ya está. Muchas gracias, me encantaron. Uy, qué lindos. También el sábado, hoy, es la exposición de Optiferia, de los anteojos, donde mi socio están los productos. Así que, bueno, nada, ya largando la temporada. Yo sé que vos hiciste un showroom, que vendiste el interior, que te fue muy bien. Sí, que también muy bien, y quiero agradecer y mandar besos. Yo soy como los avisos parroquiales, él después va a decir. Él nos va a contar un poquito. ¿Me vas a decir un poco de anticipo, te pido, por favor? Por supuesto que sí, hemos venido para contar cuáles son todos los tips para este verano. Buenísimo. Cuáles son los tips, las cosas a tener en cuenta, que hay muchas novedades. Se viene como una temporada con mucho color, ¿no? Muy alegre, ¿es cierto? Bien alegre. Por suerte, sí. Ay, qué bueno. Sí, 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 súper, súper colorida. Y joven. Sí, totalmente joven y muy liviana, ¿no? O sea, hay como una desestructuración en la moda. Más desprejuiciada, capaz, ¿no? Entonces, esa es como la principal novedad para tener en cuenta para este verano. Bueno, yo creo que tenemos unas imágenes que las vamos a ir viendo y el libro va a ir contando un poco de esto, de los tips, de las tendencias. Bueno, esta es parte de la campaña. Parte de la campaña, sí. Exactamente. Con la diosa de Ingrid, esta va a ser la imagen de lanzamiento. Acá, en lo que es la campaña, cuando trabajamos con Ingrid y con Adriana, tratamos siempre de representar cuáles son los pilares de nuestra colección, ¿no? Perfecto. Porque cada... la moda es comunicación, la indumentaria siempre es cultura, comunicación. Es un lenguaje, claro que sí. Es un lenguaje, exactamente. Entonces, siempre hay que tener una linda historia para contar. Justamente, estas historias que uno cuenta son las que llamamos tendencias, ¿no? Y cada marca las adapta a su usuario. Y las adopta, claro. Exactamente, las adopta y cuenta su historia, ¿no? Porque cada marca puede contar la tendencia de esta shocking de los colores fluo y todo eso. Pero cada uno lo va a contar desde su lugar. Justamente eso es lo que le da personalidad a las colecciones. Y después el usuario es el que va a adaptar de cada cosa lo que más le gusta y lo que mejor le queda también, ¿no? Exactamente. La moda es una transformación constante. O sea, uno la plantea, el usuario, la clienta la recibe, la transforma, la reinterpreta. Siempre, o sea, la moda es dinamismo todo el tiempo. Todo el tiempo. La moda es dinamismo y cambio todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, y bueno, habíamos armado justamente unas imágenes como para contar lo que nosotros presentamos a nuestras clientas. Trajes de baño que son un fuerte en la temporada de que va a verano a ustedes. Trajes de baño, por supuesto. De va a verano, totalmente. Y las colecciones, hemos tomado como cuatro pilares, ¿no? Hemos tenido como una tendencia que se llamaba como esto, jungla de neón. Justamente estos estampados que tienen que ver con colores fluo mezclados con lo urbano, con los matices de los grises, en estampados florales, tropicales. Como para bajar un poco el color tan fuerte, ¿no? Sí, exactamente. Esa fue como nuestra decisión de tocar este tema. Después hemos tenido colecciones que se refieren, hay una película griega muy famosa, Nunca en Domingo, ¿no? Ajá. Como esa situación que contaba como una vida relajada y siempre al sol. Yo cada vez que veo como esa película siempre me imagino como días soleados y de mucha inocencia. Y que tiene que ver justamente con estas texturas como el broderío, los boles de algodón, o los denims bien gastados, muy frescas y como muy inocentes, muy ingenuas, ¿no? Una parte como ingenua de la colección, por ejemplo, justo lo que estamos viendo ahora. Y como muy relajada, ¿no? Sí, qué lindo. Tiene que ver justamente como esa vida. Y muy de playa y muy de vacaciones, de verano, ¿no? Exactamente, como esa vida muy relajada y desprejuiciada, ¿no? De cabeza como muy libre. Muy abierta, bien. Tal cual. Luego hay unos cortes muy novedosos para este verano que nosotros le pusimos como geometría de verano porque justamente son cortes como nuevas siluetas, ¿no? Como más rectas. Como más cuadradotas, lo que veíamos recién. Exactamente, como más cuadradas. Y además con cortes nuevos en las prendas, o sea, aparecen cortes triangulares o vestidos con nuevas siluetas que hacen la silueta de la mujer diferente. O sea, ¿viste? Esos recortes laterales que a veces dibujan como un efecto óptico diferente, ¿no? Que tiene que ver mucho justamente con la silueta. Pero siempre ustedes recuperando, digamos, la silueta femenina. Por supuesto. Ustedes le dan... Y mejorando. Y mejorando. Y mejorando. Y modelando. Modelando. Claro que sí. Porque justamente esto, como que te decía, ¿viste? Cuando uno toma tendencias, cuenta una historia, nunca deja de lado hacia quién se dirige. Y nosotros nunca, nunca olvidamos esta mujer con este espíritu joven, activo, actual. Que quiere verse linda. Yo creo que la moda tiene que tener esto. Ponerte linda. Embellecerte. Mejorarte. Mejorarte. Ocultar aquello que haya que ocultar. Destacar lo lindo. Exactamente. Es lo que las mujeres esperan de nosotros principalmente. O sea, ¿no? O sea, y cuando una mujer sigue una marca, siempre espera encontrar la respuesta a sus necesidades en esa marca. Entonces nosotros siempre trabajamos... Por eso también ustedes hacen una colección tan amplia. Por supuesto. Porque contemplan, ahí está, contemplan distintos tipos de mujer, distintos cuerpos de mujer, distintos talles. Nuestra consigna es que todas, todas... Pueden encontrar algo. Tienen que encontrar algo. Ninguna tiene que irse decepcionada, desilusionada. Sí, no, no lo sé. Puede decidir no comprar, pero tiene que... Pero no porque algo no le ha gustado, digamos. La opción está. Bueno, tengo una ansiedad por ir al desfile. Ay, qué suerte. Ay, no sabés, ya me despertaron mucha curiosidad. Mirá, yo te aseguro que vas a pasar un buen momento alegre, colorido, con buena música, con 20 modelos preciosos, con Ingrid Groot que a la cabeza. Y bueno, nosotros, viste que siempre nos entusiasma mucho hacer la presentación. Pero claro que sí. Y por supuesto, apostando a una nueva temporada, apostando al país, apostando... Como hace 27 años. Como hace tanto tiempo. Como hace 27 años. Pero bueno, yo creo que cada temporada es un desafío en ese sentido también. Pero nosotros, este, no perdemos el entusiasmo, no perdemos el optimismo. No podrán con nosotros. No más. Para nada. Y siempre hay que renovarse. Pero sí, por supuesto. Siempre hay que estar en cambio constante. Y la moda es un cambio constante. Y la moda tiene esa magia de que de una temporada a la otra tenés que reinvertarte y resurgir y vamos a ir. Y ahí vamos. Bueno, un placer, Adri. Ahí vamos a estar, por supuesto, como a usted lo estaremos en la primera fila. Y son necesarios. Pero vamos a estar. Si aparte ya se ha creado una cadena de mails, estamos todas. Sí, sí, gracias. Y ello, para mí, realmente un placer que estés aquí sentado. Muchísimas gracias. Para mí también. Y elito sale y qué bien lo dice. Qué bien lo dice. Sí, muy bien. Qué bien, muy bien. Claro, así que seguramente la próxima vas a estar ahí también. Con mucho gusto. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, me acompañan. Seguimos en el programa. Me voy de viaje. Qué suerte, qué suerte. ¿A dónde me iré? ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Bien? Muy bien, por suerte. Todo en orden. Para seguir hablando de Ingrid. Que una vez hicimos un programa con Ingrid hablando de misiones. Es fabuloso. Ella aporta, bueno, es fanática de su provincia. Es fanática de su provincia, como no. Y tiene con qué ser fanática de su provincia. Pero ya lo creo, sí, por supuesto. Pero mirá, hoy vamos a hablar de un paseo de estos que pueden llegar a ser breves, cortos, dentro de la vorágine. Una escapadita. Una escapadita. ¿A dónde nos escapamos? Esto de lo cotidiano, de la rutina, se puede llegar a quebrar y decir a la mañana. Sí. Y una frase como hecha, me tomo el buque. Me tomo el buque de mañana. Decís, me voy a Puerto Madero, salgo nueve y media de la mañana. Está bien. El buque crucero de la Isabel, que podés salir a la cubierta durante el viaje. Qué lindo. Muy bien. Disfrutás de una vista de la ciudad de Buenos Aires increíble para aquellos que les gusta sacar fotografías, filmar. Así, decir, chao, me tomo el buque. Me voy, me voy a almorzar a Colonia. Qué lindo, qué buen programa. Y ahí va a ser la travesía y aparte, bueno, un barco que te va a ofrecer alternativas como que tiene ocho barras a bordo, degustar excelente gastronomía, hay juego para los chicos, para aquellos que van en familia, uno de los free shop más grande a bordo, o sea que durante la travesía también podés ir disfrutando. Eso es interesante también. ¿Cuánto tiempo es la travesía? Tenés tres horas, o sea que en tres horas vas a poder disfrutar del free shop, de la cubierta, degustar la gastronomía. Te alcanza para todo, sí, verte una película por ahí o leer un libro. Buenísimo. La verdad que realmente es un paseo que te va a servir como para relajarte, como para entrar en sintonía con Colonia, viste, que es otro ritmo. Otro ritmo y te encontrás con vos mismo en definitiva porque es sacar un poquito el pie del acelerador y decir, bueno, me tomo este respiro, recargo energías y una ciudad que tiene, bueno, desde todo su casco histórico, la Rambla, el barrio Real San Carlos, playa Ferrando, puedes alquilarte un carrito de golf y dar una vuelta, una recorrida por toda la zona. Una bicicleta, o te podés llevar una bicicleta de acá, porque en el buque la podés subir tranquilamente a la bici. Se despacha tal cual como si fuera de equipaje. Claro, como si fuese una maleta y llegás allá y te recorres toda Colonia, bicicleta. Mirta lo hizo eso, ¿no es cierto? Sí. Es fabuloso, es fabuloso realmente, como te digo. Y aquellos que tengan la posibilidad, y esto del paseo lo digo porque pueden salir a la mañana, regresan a Puerto Madero 10 y media de la noche, disfrutan de una comida, de un paseo, y por otro lado para aquellos que tengan la posibilidad de hacer esto un día domingo, van a tener la alternativa, esto es gratuito porque está incluido en el pasaje, van a poder venir haciendo astroturismo. ¿Qué significa esto? De noche, en la cubierta del barco, en la inmensidad del río de la Plata, todas las constelaciones y estudiantes de astronomía te van a ir contando la historia del universo. Hay gente que se hace hasta su carta natal, hay músicos en vivo, pintores, dibujantes. ¿Eso es el domingo por la noche? El domingo por la noche, volviendo de Colonia a Buenos Aires. ¿A qué hora sale de Colonia? 19.30, llegan acá a 10 y media de la noche. Y aparte de disfrutar todo el gastroturismo, ver la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que esperar un día que no haya niebla, que no llueva, que no pasen esas cosas que están pasando todos los días, pero es un perobar, no sabía esa novedad, qué bueno. Como para tenerlo como una de las alternativas, así que tienen todas las opciones, ir y volver en el mismo día. Un domingo que no, claro, un domingo que no tenés a ver, ¿y qué hacemos? Y nos vamos a almorzar a Colonia, me encantó. Y si querés, disponés de un día más, por ahí ya te quedás en un hotel, pasás una noche un día allá. Y pueden aprovechar sábado con domingo, entonces tienen este regreso el domingo, armar un paquete de fin de semana, un barco que sea la última hora el viernes, vuelven el domingo también y vienen haciendo gastroturismo. Y siempre todas las alternativas, como lo venimos repitiendo, en pesos, que van a poder también financiarlo en cuotas fijas. Pero buenísimo, ¿qué más? No tenemos excusa para nada. Nos vamos a Colonia. Gracias Claudio. No, gracias a vos. Bueno, dijimos que está empezando la nueva temporada y vamos a mostrar ahora parte de la campaña de Rafael Garofalo con Ivana Sacan y su protagonista y con esta colección nueva de primavera-verano. Aquí podemos ver, miren qué lindo, ¿eh? Estos son todos los preparativos para la campaña y lo vemos a Jorge León, Ivana Divina, como siempre. Y con algunas de las prendas, algunos anticipos ya, de lo que es esta primavera-verano que se viene a todo color. Muchos vestidos, como siempre la excelente sastrería de Rafael Garofalo, pantalones de calce espectacular, una gran variedad de remería, de remeras, de sacos, de partes de arriba y como les decía, mucho color. Este es un verano que apuesta al color y creo que lo estamos necesitando, ¿eh? Lindísimas las fotos, bueno, Ivana que es una reina total. Y fíjense, la combinación, tanto de texturas como de rayas y colores, muchos pantalones de color, hasta en jean, en denim y por supuesto lo que les decía antes también, ¿eh? La sastrería de Garofalo, que bueno, que es una marca registrada. Muchos vestidos, ellos también van a estar haciendo una presentación en muy poco tiempo y seguramente tendremos estas prendas aquí en Dona Moda. Le mandamos un beso muy grande a Rafael, a Ezequiel, a sus hijos y a Sebastián, que bueno, que están ahí al pie del cañón para hacer estas colecciones buenísimas. Bueno, momento de belleza, de ponernos lindas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, siempre hablamos de, bueno, de tratamientos, ya sea corporales, de la piel del rostro. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Con qué nos vamos a embellezar? Bueno, aprovechando que se viene el anticipo primavera-verano, para nosotros también empieza una especie de temporada alta porque es el momento en que nos empezamos a sacar un poquito la ropa y empezamos a ver en dónde necesitamos algún retoquecito, algún tratamiento y demás. Como novedades, tenemos un nuevo tratamiento en lo que es celulitis que se llama Bella Shape. La novedad de esta nueva tecnología es que abarca la celulitis desde todas sus causas. Es decir que el tratamiento no hay manera de que no produzca un efecto favorable para ese paciente. Bien, o sea, esto es un instrumental, o sea, es un aparato. Es un aparato de última generación, se llama Bella Shape y tiene la capacidad de combinar láser para reducir el tamaño de la célula adiposa con radiofrecuencia para combatir la flaccidez y también combina dos nuevas tecnologías que son un sistema de vacuum, que es una presión negativa que tracciona ese tejido. Como que absorbe, sí. Claro, es un efecto de sopape y va despegando la fibrosis, que es la que produce el poseado y también tiene rodillos que producen un masaje y mejoran el drenaje linfático y el aporte del oxígeno, exactamente. Es decir que este nuevo tratamiento, al abarcar todas las causas de la celulitis, puede ser utilizado en diferentes tipos y grados de celulitis y en esos pacientes no hay posibilidad, como te decía, de que esto fracase porque estamos abarcando la celulitis desde todas sus causas. ¿Esto también reduce? Sí, claro, el láser lo que hace es disminuir el tamaño de la célula adiposa, de este modo el tratamiento no resulta únicamente para lo que es celulitis, sino que también podemos tratar esa pequeña zona de adiposidad localizada, típica en la zona de los flancos, en los costaditos de la cintura, debajo del ombligo, como esas cositas. Y debajo del glúteo también, que hay pacientes que tienen su glúteo bien posicionado, pero se forma esa pequeña adiposidad que da el aspecto del glúteo más caído. Que haga gimnasia o dieta, todo, y no se va. Es que es la adiposidad cuando está muy fibrosada, se le forma una cápsula, entonces no hay manera de que el ejercicio de la dieta logre reducirla. Necesitamos algo, claro, mínimamente invasivo, porque no produce ningún tipo de dolor, ni necesita anestesia, pero si nos va a ir rompiendo esa cápsula, vamos a poder llegar a la célula adiposa y vamos a poder reducir esa adiposidad tan real. Perfecto. Bueno, esto que parece de alguna manera mágico, porque en algún punto siempre te ataca, ¿en cuántas? Son sesiones, me imagino, ¿no es una sola aplicación? Son sesiones, por esto es que es la época ideal para iniciar un tratamiento, si es que queremos vernos bien para el verano. Lleva, dependiendo del diagnóstico de la paciente, entre 5, 8 a 10 sesiones, dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Cada cuánto? Generalmente las hacemos una vez por semana, hay pacientes que vienen del interior, entonces hacemos algo por ahí un poco más intensivo, las primeras sesiones las podemos hacer hasta dos veces por semana, siempre dejando un día en el medio para que el cuerpo descanse, y las últimas las espaciamos un poquito más. Perfecto. El mantenimiento también requiere pocas sesiones, generalmente una vez que el paciente termina este grupo de sesiones que se le indica, con una sesión de mantenimiento cada 3 meses podemos sostener esos resultados. O sea, llegamos bárbaro al verano y después tipo marzo nos hacemos un retoquecito, o un febrero, por ahí nos hacemos un mantenimiento y estamos ya... Porque otra de las cosas que también hay que pensar, si bien estos tratamientos dan resultado y todo, lo ideal es no dejar todo para último momento, porque ahí nos agarra la locura. En noviembre queremos estar brutales y no. Vienen mediados de noviembre y bueno, me voy a vacaciones en 15 días. ¿Y qué podemos hacer? Es muy poquito lo que podemos hacer, pero bueno, con tiempo se pueden lograr muy buenos resultados, teniendo en cuenta que con esto podemos reducir hasta 3 talles de ropa, que es un montón. 3 talles es un montonazo. Y mejorar la celulitis entre un 30% a un 40% aproximadamente. Bien. Bueno, lo teniendo en cuenta. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Así es. Bueno, un placer que estés con nosotros. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, ya seguramente la próxima nos vas a contar otra cosa novedosa, como para ya ir poniéndonos pensando en el traje de baño. Así es. Gracias. Bueno, continuamos con Dona Moda. Si querés hacerte fan de nuestra página, tenés que hacerlo en www.facebook.com barra Dona Moda TV. Esta semana tenemos 5 premios. 5 equipos de medias mora, que son un pijama completo de alineas homewear, con soquetes y con ropa interior. Miren qué canchero. Tenemos 5 de distintos colores. Bueno, acá tengo uno, pero lo tengo cerrado. No lo voy a abrir porque me van a matar con el ruido. Tenemos 5 de estos. O sea que, en realidad, el premio de esta semana se lo llevan 5 personas. Porque a veces nos dicen, ay, es uno solo. Bueno, ahora tenemos 5. Así que, hacelo. Hacete fan. Y después seguir las instrucciones. El martes, el martes que viene, hacemos el sorteo. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos, ¿me acompañan? Me está esperando ella, la dueña de esos ojos maravillosos. Hola, Marce, ¿cómo estás? Qué linda que estás. Me encanta el vestido. Me gusta todo lo que te gusta. Porque son esos colorcitos. O sea, estos colores se usan combinados con los colores estridentes. Y bueno, y las lentejuelitas siempre te dan como un brillo, una cosa extra. Me gusta mucho. Muy linda ese colores. El negro y el amarillo. Precioso. Y qué bueno va. Va, va, va. Bueno, hoy, por supuesto, vamos a ver joyas, como siempre. Sí, hoy vamos a ver diamantes. Ay, qué lindo. Cómo me gustan los diamantes. Con alímpuno. Es que son, los diamantes son hermosos y además es una excelente inversión. Para este momento, realmente es una muy buena inversión. Para este momento que la gente no sabe en qué invertir. Es una muy buena inversión. Una muy buena inversión porque no pierden su valor, ¿eh? En el caso de los aros, vamos a ver unos aros con un diseño muy lindo, un poco retro. Con coral, un coral rosado. Ah, bueno, eso es otro de los tonos. El coral es el color de esta temporada. Sí, sí, sí. Así que es para tener en cuenta. Miren qué lindo. Con diamantes engarzados en oro blanco. Aros con un poco de movimiento porque son pendientes, ¿no? Sí, sí, son pendientes. Una gargantilla. También que termina en una cadena muy finita con un centro oval. ¿Todo esto es oro blanco, Marcelo? Esto es oro blanco y diamantes. Esto es oro blanco y diamantes. Anillos. También con diamantes y mucho movimiento. Son anillos. Bueno, estos son solo algunos de la cantidad de modelos que ustedes tienen. Nosotros somos... Tienen muchos anillos. Sí, sí, sí. Anillos somos... Nos gustan. Sí, sí. Qué bueno, que tienen mucha variedad. Sí, variedad y mucho diseño en lo que es anillos. Y hay con todo tipo de tallas de piedra realmente. Y no solo con brillantes. No, no, no. Hay con zafiros. Con todo tipo de piedras también. Y ahora viene mucho el color para la temporada de verano. Entonces estamos haciendo la colección con piedras de color que van a ser preciosos, ¿sí? Con algunos toques de diamantes. Esta pulsera es brutal. Esta pulsera que es un clásico con diamantes talla princes. Es divina. Es la talla cuadrada, muy facetada abajo para que refracte bien el brillo de la luz. Este es un muy buen regalo, es esa pulsera. Y esta que le encantó a Mónica, que es una pulsera de oro. Ajá. Es una típica piedra. No, tiene... Ah, muy linda. Son cadenas de oro y tienen como bolitas facetadas que dan una sensación como de brillo, pero es oro. Es un brazalete bastante pesado en oro. Muy linda, la verdad que sí. Bueno, y el vestido divino, ese vestido es de Susana Ortiz. Ah, le mandamos un beso sucio. Que le quiero agradecer a Susana. Bueno, el verde, otro de los colores, así guau, que se viene. Me encantó, me dice Mónica, ¿cuál me pongo? ¿El negro o el verde que es divino? Así que bueno. Ahora, al principio vamos a estar así todos coloridos, coloridos. Claro, porque, viste, es el primer shock. Después, seguramente, a mitad de temporada nos vamos a aplacar un poco. Bueno, Marce, no sé si me podrás acompañar hoy a Piedri, porque lo tengo Roberto Piazza en el final. Ah, no, no, me quedo a verlo Roberto y después nos vamos a Piazza. Sí, 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 te espero. Gracias, Marce. Vamos a ver esta noche la opción de Matices. 15 años. Para ellas, para las nenas que están por cumplir 15, esta es una de las opciones de Clotty de Matices. En este caso, con todas plumitas, un corsé, la parte superior es encorsetada, toda bordada, muy juvenil. Nos contaba Clotty que esta puede ser como el segundo cambio, tal vez, de las fiestas de 15, porque habitualmente eligen un vestido largo, pero también, si no quieren largo, puede ser el excelente primera opción. En este caso, lo combinaron con unas botas blancas, muy juvenil, muy para los 15, para estos 15 que vienen casi como a un casamiento. Y Clotty les hace un asesoramiento personalizado para que cada niña, cada chica se sienta muy especial en esa noche que cumple los 15. Nos vamos a una pausa y ya venimos. El elegido de esta noche de Calzados Rallys es esta bota, botineta en realidad, en charol, super taco, una pequeña plataforma negra. Un zapato muy de esta temporada y aproveche porque están liquidando hasta cuando, Mirta? Hasta fin de mes y cómprense ese calzado que en plena temporada no lo tuvieron porque estaba caro. Bueno, ahora es la oportunidad, eh. Bueno, Alberto Bebé, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, estás muy elegante, estás muy de negro, estás muy italiano. Muy italiano. Estás muy italiano. Entiendo. Hay algo, hay algo. Con la barbita, todo de negro, la bota, tiene un loquete así, vía Benito. Lo que pasa es que a ustedes les gusta también cambiar ustedes. Nosotros no, los hombres también queremos darse un calzado. Sí, pero los hombres se aburren también. Pero claro, y sí, ellos se aburren también, pobres. Bueno, hoy tenemos un cambio. Hoy tenemos un cambio, a ver, contá poquito, Bebé, que es un cambio importante. Es un cambio muy importante y una clienta que tenía, en este caso, mucho pelo. Sí. No hubo que agregar extensiones. Bueno, dijo, tenía. Tenía, porque ya no tiene. O sea, no saben cómo quedó. No, quedó muy bien. O sea, es mejor tener que no tener, por supuesto. Pero en este caso, le abultaba tanto que ya era un poco molesto. Bien. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que no estaba muy conforme. Ahora está chocha, ¿estás feliz? ¿Está chocha de la vida? Sí. Bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo estaba. A ver. Mi nombre es Carmen y vengo a hacerme un cambio porque hace mucho tiempo que tengo el pelo así y ya estoy un poco cansada. Así que, nada, me tengo ganas de tener algo más canchero y más cómodo y me entrego a las manos de Bebé y Alberto para que me cambien el look. Bueno, ¿qué charla tuviste con Carmen? ¿Qué charla? Te vi ahí hablando mucho. ¿Qué pasaba? ¿Sabés qué pasa, Albert? Llegué a la conclusión, hablando con ella, que su pelo largo cumplió una etapa. Ya no lo necesita más. No lo quiere. No lo quiere. Así que, me iría un pelo corto con ella. No sé qué opinás. Sí. O sea, mientras no esté entero, porque yo la vi muy pegada de arriba, muy pegadito en el cuero cabelludo. Si está entero va a ser lo mismo, pero más corto. Pero más corto, claro. Sí, no nos conviene. Si tiene un degradé divertido, flojo, a mí me gusta. Sí, bueno, dale, vamos por ahí. Y claro, hay que dejar pelo en la nuca como para... Sí, yo no la pelaría atrás. Que dejaría un poco de pelo, que esté divertido, flojito, que haya pelo. Dale, la revés. Pero no entero, todo lo contrario de lo que es hoy, ¿no? Va a quedar muy bueno. Ahora, ¿el color no la ves con algo un poco más claro? Porque lo tiene muy oscuro arriba en raíz. Que está oscuro arriba. Está oscuro, sí, yo lo mecharía. Lo mecharía. Lo mecharía, no le haría el color, ¿no? No, no. Bueno, dale, vamos por ahí. Yo lo mecharía con mechas bastante claras. Dale, me gustó. Sí, a mí me gustó. Buen cambio va a ser. Pero bueno, dale, vamos por ahí. Y está bien, tenía mucho pelo. Tenía mucho pelo. ¡Qué cambio! Ahora, Fabi, en el antes decíamos, che, pero no se veía tan inflado. No, es que no había humedad ese día. Claro, ya no me parecía. Ya lo recordó. Ese día era un día seco. Antes de cortarlo vino así, viste, con Mónica que estuvimos trabajando ahí con ella. Bueno, acá entonces, ¿alizaron o facilitaron? No, acá en realidad fue toda la forma. Alivianamos mucho el pelo con el corte, por eso quedó bien flojito y con mucho menos volumen. Y le hicimos de color un tornozolado para no meterle un color. Dori, sí, aclararlo un poco. Muy natural quedó, ¿no? Quedó muy lindo. Uy, ¿estás chucha o no? Ah, estoy re contenta. Ah, estoy muy contenta. Se le dio la carita. Sí, estoy muy cómoda, muy conforme. Yo fui con un montón de pretensiones. Pobre bebé, que no me queda así, que no me queda así. Me reentendió. Por lo menos. Tenías pelo, nunca habías usado cabello corto. Estuve toda la vida en el pelo largo, así que, bueno, es nuevo. Me tengo que acostumbrar. Pero me parece que me quedó así. No, la verdad te queda muy bien. Te digo, Fabi, yo creo que en un futuro va a chicar más el largo. Pero para empezar, que no sea tan violenta. Claro, claro. Hay que dar a veces, hay que dar. No siempre están bien preparadas para una cosa más. Pero a ella le va a quedar muy bien. Sí, porque mira esto, Fabi. A ella le queda muy bien despejar mucho de acá, también, hacer líneas más cortas. Entonces, esto es bueno. Pero para arrancar, es bueno. Tiene lindos ángulos de cara. Sí. Sí, sí. Y además, ella lo decía, hace un rato, decía, no, lo que pasa es que justo no había humedad. Ese día no había humedad, no estaba más o menos. Más o menos, elante se vio a divir. Claro, claro. No, bueno, claro. No era la realidad. Los pelos así que son medio indomables cuando empieza la lluvia o la humedad y es una complicación. Las que tienen buen pelo, o sea, ese pelo que es de los que no son atrevidos en su reacción. No, mire, que son buenos, que no generan con la humedad cosas raras. No saben lo que es sufrir eso. Sí, claro. Hoy llegué con los pelos hechos de un desastre. Sí, claro. Y bueno, pero bárbaro, la verdad, muy lindo, ¿eh? Bueno, a disfrutarlo entonces, ¿eh? Bebé, muchas gracias. Gracias, Fabi. Gracias, Alberto. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Presentó Reblon Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Está con nosotros la doctora Paz, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás, Fabiana? Bien, armonizadas, ¿eh? Con la aroma, color, terapia. Así es, así es. Bueno, con esta línea que estamos lanzando nuevamente, porque cada tanto se renuevan los productos, que es la línea Rude y Canela, con un difusor ambiental hermoso. Ajá, ¿para qué es Rude y Canela? Mirá, tenemos un armonizador ambiental, aromatizador y armonizador a la vez, con aceite esencial de canela y extractos vibracionales de ruda. Uy, para el mes de agosto, para este mes que es bravo. Sí, y luego un difusor ambiental para colocarlo en determinados rincones de la casa para que ese aromita especial a la canela y tan rico, porque no es que huela a ruda, tiene la energía floral de la ruda y tiene todo el concepto. Vos viste que las plantas, además de tener funciones medicinales, tienen también un sentido folclórico y espiritual también. Antiguamente, el ser humano cuando empezó a usar las plantas, no solamente las usó porque les servían para curar enfermedades, además las plantas son fundamentales y todo lo da la naturaleza para dar el cobijo, la madera para el alimento, sino que también con fines ceremoniales y espirituales. Espirituales. Y muchas veces toda esta cultura que nosotros tenemos también en relación a las plantas, hace que nos conectemos con determinada energía de... De cada una de las especies, ¿no? De cada una de las especies. Y la ruda, en general, está vinculada con, bueno, buena energía, protección... Claro, para cortar la mala onda, para reactivar lo que está medio bloqueado, ¿no? Así es, y bueno, tiene dama de noche como energía floral y además tiene el aceite esencial de canela, que es un aceite esencial altamente estimulante, nos ayuda a salir de la inmovilidad. Y yo te contaba hace un ratito que en los negocios usan mucho este producto porque parece que renueva... Para reactivar todo, ¿no? Sí, sí. Nos vamos a bañar en esto, no hay un... Y en verdad sucede naturalmente porque forma parte de lo que es aromacología, que es el uso de aromas y esencias para estimular determinadas conductas o actitudes grupales, porque vos tenés la aromaterapia que lo usás en forma individual y la aromacología lo podés usar también en forma grupal, entonces colocás estos aromas y cada persona que entra en contacto con esa atmósfera... Ya cambia de actitud. ...se produce una modificación. ¿Tal cual? Gracias al olfato, que es un sentido tan importante... Que parte es inmediato, ¿viste? Que apenas oles algo ya automáticamente por lo menos te estimula la memoria, el recuerdo, las sensaciones, ¿no? Sí, sí, va directamente al cerebro en el sentido del olfato y en tres terminales nerviosos hace que actúe a nivel emocional. Y se sabe que la canela ayuda a que se elaboren determinados neurotransmisores que nos hacen encontrar nuevamente la fuerza para hacer, el entusiasmo, la energía y la fuerza. A veces nosotros pensamos que no nos va tan bien y tenemos la tendencia de pensar que hay cuestiones externas. Bueno, lo externo existe, pero es muy importante saber qué posición uno tiene, la actitud. Y bueno, nos ayuda a tener más energía y bueno, y con la energía y el entusiasmo y los sueños... Con eso estamos hechos. ...y los sueños, vamos para adelante. Y el aromatizador y el armonizador, por supuesto. Desde ya, desde ya, pero son puentes que nos ayudan a todo eso, ¿no? Gracias, doctora, por estar con nosotros. Vamos. Un placer. Bueno, les muestro, miren, este es el último número de Para Ti. Anticipo colecciones. Esta es la tapa. Miren, tiene el mismo color de mis uñas, la letra, ¿eh? Estos son los colores que se vienen. Bueno, por supuesto, con todo el anticipo de esta moda que, como les decía, primavera, verano, viene más colorida que nunca. Nos va dando todos los tips. Todo lo que se va a ir usando en una edición especial de 516 páginas está en todos los kioscos, ¿eh? Antes de ir a la pausa, vamos a ver la segunda opción de matices para esta noche. Aquí vemos un equipo de alta sastrería, de etiqueta. Miren qué lindo género. Camisa impecable, corbatón haciendo juego con el pañuelo. En este caso es un dos piezas, ¿eh? No tiene chaleco. Es alta sastrería no solo para un evento especial, para un cumpleaños, para un papá de 15, sino que después es un equipo que se puede usar mucho para la vida. Que eso también es bien importante para no tener un equipo guardado sin un uso. Ustedes saben que Tito de Matices los asesora personalmente para cada evento, para cada persona, de acuerdo al tipo y cuerpo y edad de cada señor, ¿eh? Bueno, antes de ir a la pausa les quiero contar que estén muy contentos porque llegamos a los 33.000 fans en Facebook, que es un numerazo. Así que les quiero dar muchas gracias a todos ellos. La bienvenida a los nuevos, las gracias a los que se quedaron. Y les cuento que hemos lanzado Dona Club. ¿Qué es esto? Es un sistema para que tengan beneficios y descuentos en marcas tan importantes como Constantinito, Sonia, Redo, Reblon, con el doctor Olmedo, Mavi Autino, el centro de Choguela. Tienen que confirmar su participación y después van a poder imprimir cupones de descuento que la verdad están bien interesantes, ¿eh? Ahora sí nos vamos a la pausa en el próximo bloque. No se lo pierdan. La colección de Roberto Piazza aquí en Dona Moda. Miren qué lindísimo es este vestido de Roberto Piazza de su colección en un rojo vibrante, precioso color, muy lindo escote y con todo tachonado, bueno, bordado, en la parte superior tiene unos pequeños flequitos y son como lentejuelas en tornasol, son medio doradas, dan un brillo excepcional. Realmente, fíjense que caen todas como si fuesen rayos hacia abajo. Qué bordado, qué trabajo, ¿eh? Divino este vestido, ¿eh? Lo llevo, por supuesto, con las joyas de Giovanna de Firenze. Me tuve que cambiar, me tuve que poner oro amarillo para estos aros brutales. Son unas argollas súper delicadas, muy lindas, con brillantes en toda la parte delantera, preciosas, ¿eh? Muy, muy lindas. Este anillo, soberbio, oro blanco, oro, perdón, amarillo y brillantes en una talla especial. Y este que, miren qué lindo es, ¿eh? Pavé de brillantes, oro amarillo, muy lindo modelo. Me encantó. Bueno, ¿me acompañan? Lo voy a saludar que ya me está esperando. Hola, Robert. Bienvenido, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Viste, rojo y negro? ¿Viste, rojo y negro? Colón. O Colón. Colón de Santa Fe. ¿Vos sos de Colón o de Unión? ¿O no sos de nada? En realidad yo iba al Club Unión de Santa Fe porque mi viejo era unionista y campeón de pelota paleta, front-on. Y decía que era de Unión, pero en realidad yo ni sabía qué era eso. Claro, bueno. Pero eso es eso. Bueno, te veo con un look muy especial. ¿Esto viene así de Los Ángeles o no? Vos ya tenés esta onda. Esto habla de inglés, sí. Sí. Habla inglés. Habla inglés. Estas botas son nacionales. Son muy lindas botas. Lo que pasa es que las diseñé yo y las hice hacer a mi gusto y te achere, ¿no? Has tenido como un cambio estético importante, Robert, ¿no? Entre el color de cabello. En varios años cambié, creo que diez veces ya. Sí. Y este último año, ¿qué hice? Te tatuaste. Me tatué íntegro, sí, de las manos, hasta acá. Ahora tengo que terminar la espalda cuando me olvide, cuando lo que me dolió. ¿Por qué estás loco? Lo que duele. Sigo la espalda y el pecho. Y ahí sí, prometo, creo, terminar. Voy a hacer un viejo lleno de flores, por lo menos. Pero sí, cambié. Yo cambio bastante. Y ahora, bueno, estoy con este tema del pelo que me encanta. Con tus raíces oscuras y los pelos más duros. Mi color es el de adentro, ¿no? Y después empecé con reflejos muy finitos y hasta llegar al casi blanco, que hay que cuidarlo como loco, porque esto si no tenés productos muy buenos y una muy buena... Pero está lleno de billutería, de anillos, de calaveras, de cosas. Tengo todo puesto. Estás muy encollado. Estás muy... Todo cristal. Esto es topacio. Muy lindo. Estas son joyas de Willcat. Esta, esta y esta son de Willcat, que es plata pura y zafiro. Estás como loco. Y zafiro. Esto, bueno, es cristal. Y esto es la marca. Un anillo divino. Y esto también son zafiros. Y bueno, estoy medio... Parece medio Chris Angel, viste, que está con las cruces y las calaveras. Sí, tengo la conclusión completa de... ¿De Chris? Sí, bueno, él usa justamente esa misma marca, Willcat, que es inglesa. Sí. Y en Los Ángeles se usa mucho eso. Y en Las Vegas ni ha hablado. Y en Las Vegas, sí, mucho. Muchísimo. Sí, sí. Los ojos pintados y todo. Bueno, yo hablo mucho de Los Ángeles porque estuviste ahí. Acá está... Esta es la última gente, la que está en los kioscos en este momento. Acá estás... Bueno, acá lo tenemos a Roberto. Qué bueno que esté... Fuiste con una modelo argentina. Fui con Lorelei Portas, que es quien integra el elenco de mi obra de blues. De blues, ajá. Y con Walter. Y allá tengo mi manager y mi casa, en pleno Winnetka, que sería el valle. Sí. Y conoce, bueno, el valle de... En el medio está un barrio como sería San Isidro acá, una cosa así, ¿no? Sí. Y ahí tenemos montado un showroom. Y Lina Desmoisman es una señora argentina que vive allá hace cinco años con su familia. Y pusimos un showroom. Qué bonito ropa. Claro, un showroom de representación completa. Porque estuvimos un mes ahora e hicimos un desfile en la Asociación Argentina. Que es muy copada de la gente, sobre todo esos resmios que residen allá de hace mucho. Hicimos un recital de tango con Pepe Rocha, que es un uruguayo que toca la guitarra brutal. Y después hicimos un desfile en una residencia también ahí en Winnetka, que es una residencia de película con esas palmeras, esas piletas iluminadas. Y ahí tuve el placer de presentar mi colección el día del aniversario de la muerte de Marilyn Monroe. Y el día, causalmente, el día del nacimiento de mi vieja. Mirá vos, increíble. Pero me fue como un paralizante, un shock, porque yo no me acordaba para nada. Y ahí me dieron el premio, el Teatro de las Artes, el premio por la moda y por la educación que llegó por mi trayectoria. Fue realmente de loco. Fue muy lindo, un lindo reconocimiento. Muy bueno. Y ahora volvemos, en enero volvemos a la residencia de la señora embajadora, que nos hace una fiesta muy grosa. ¿Puedo ir? Para presentar, podemos ir. Vamos, vamos, escuchame. ¿Cómo no voy a ir a Argentina, Santos Vecinos? ¿Cómo no vamos a ir? Brutal. ¿Y fueron cosas como estas, así brutales? Fueron cosas así. Obvio que lo que fue, quedó allá, ¿no? No me digas. Sí, yo lo que llevo, ya queda en el showroom para la venta allá. Y pero vos tenés tanto. El otro día estuve en tu atelier, cantidad de vestidos. Claro, tú tenés cantidad de lo que es la mesón. Cantidad, sí. Sí, aparte yo sigo fabricando, fabricando, fabricando. Todo el tiempo. Ya estoy haciendo la colección 2013. Ah, miércoles. Que traje unas cosas increíbles de material. Todos estos vestidos que ustedes ven están bordados y tienen un plus de piedras y de canotillos y de cosas que... Todo esto está hecho a mano. Sí, impresionante. Todo, por eso gusta mucho. Acá en la Argentina, que hace ya 28 años de trayectoria. Sí. Y cuando yo mostré esto en Estados Unidos, lo cual hay cosas increíblemente preciosas. Pero, ¿qué pasa? No hay artesanos. No hay gente que haga artesanos. Claro, no está esta mano de obra que hace este tipo de prendas. Claro, el estilo que tenés vos puestos, si lo ven se muere. No, no, no. ¿Cómo, a mano? Claro, lentejuelita, canotillito. Uno por uno. No, no, impresionante. Cocido a mano, los encastres, los encajes a mano. Este que está mostrando André Gessen. Todos los flecos, miren. Están todos los flecos a mano, todo el corset, si vos lo ves, el corpiño tiene prendedores de cristal puro, que son de metal y cristal, y luego cae sobre un brocato japonés. Una lluvia de flecos. Una suave lluvia de flecos en tornasol de negros. Y los guantes también. Esto gustó muchísimo, porque es muy Hollywood, como se dice acá. Claro, es bien retcar. Ahora sí, es de verdad. Claro. Ahora sí es muy retcar. Totalmente. Y este que viene ahora con Emily, la alta, divina. Esto es la ultísima moda en Los Ángeles, en todo lo que es Hollywood o la alta costura francesa. O sea, hombreras. Hombreras dynasties. Sí. Hombrera marcada. Las mangas. Manga larga. Manga larga, señora. Manga larga. Por favor, el strapless, sí, está todo bien, divino, pero la manga larga, adoptenla de vuelta. Buenísimo. Hay cantidad de gente que quiere manga larga y no se usaba bien. Exacto. Bueno, ahora se usa mucho lo que es payette. Sí, todo el tiempo. Traducido, lentejuela. Pero la tela de payette, que es mínima, en color negro, con un escote de aguja o escote de espejo, en este caso. Escote de corazón, qué lindo queda. Claro, y tiene un buen tajo y tiene cadenas agarradas con animales y cristales y demás. Y esto es una novedad también, que es ropa bastante atrevida. Esto es un corset antiguo, que sobre el corset se trabajó el Gipiur. Lo interveniste. Claro, sobre un corset, una faja de mi mamá, nueva, obvio, no de mi vieja, nueva, comprada en casas de corsetería, se trabajó todo lo que es el Gipiur, luego se bordó suavemente y con crepe de seda se hizo el vestido con un tajo enorme, simulando las... O sea, que la faja o el corset sería lo que vemos en crudo... Abajo. Abajo. Y el resto... La mujer se pone el corset y se pone el vestido. O sea, que el cuerpo te lo modela... O sea, te lo modela, es como un modelador más que una faja, ¿no? Exactamente, es un modelador. El viejo modelador. Un modelador que no molesta porque es como de látex. Entonces te queda una figura que si no la tenés, te la fabricas. Claro, pero es que ese es uno de los trucos, digamos, de lo que tiene que tener la alta costura, la alta moda. O sea, que te pueda dibujar el cuerpo, que cualquier mujer pueda llevar uno de estos vestidos. Que levante, que achique, que disimule. Claro, porque no todas las mujeres tienen estos físicos privilegiados. De hecho, si nos fijamos bien a esta niña que salió recién, que es perfecta, el vestido le queda grande. Y yo lo hago a propósito grande. Claro. Porque si yo hago los vestidos sobre el talle de las manequén, que son divinas, cualquier mujer va a mi casa y no todas tienen tu cuerpo. Claro, no entra una pierna. Entonces se van odiándome. Claro, dice, yo no me puedo poner esta ropa. Yo prefiero que a la manequén le quede grande el vestido y que la clienta se lo pruebe y le entre algo. Ah, bien. Bueno, acá estamos con tu serie de los pintados a mano, ¿no? Esto también gusta mucho, porque esto te ha pintado únicamente a mano con pincel. Son todos dibujos de tatú. Zodíaco, esto es como zodíaco, tal vez. Sí, tenés todos los dibujos que utilizan los tatuadores. Bien. Agarramos libros de tatuadores famosos y lo plasmamos sobre telas. Acá podemos ver los peces japoneses, sirenas, flores. Y luego de la pintura se borda ligeramente en paillettes y cristalitos. A mí me encanta porque ligeramente de Roberto Piazza es, ¿viste? Piedra, canutillo, ¿no? Maravilloso. Es mal, ¿sabés cuántas veces volvió al taller este vestido? Diez, porque yo decía, no, me da pobre, le decía. Ponerle un brillito más, ponerle una cosita. Porque vos estás acostumbrado a, viste, a la cosa como excesiva. Claro. Capaz es una de tus características. Para mí siempre es poco, qué sé yo. Esto es el ave fénix. Ajá, ah. Es una túnica color gris perla muy suave. Todos nosotros es esto, el ave fénix. Estos somos los argentinos. Estos somos los argentinos, tal y cual. Claro, me lo dediqué a mí, pero después terminé diciendo, bueno, vamos a dedicarse a los argentinos porque revivimos en cenizas día a día, hora a hora. Sin duda, minuto a minuto. Y es un ave fénix que le está pintado por Javier Urani, que es un pintor de arte mayor argentino, latino, de primera línea, ganó premios y demás. Y bueno, y él me pintó las ave fénix a pincel con óleo. Y luego mi bordadora, podrás ver la cara, las garras del pájaro. Levemente. Levemente trabajadas. Y con un galón de cuello y puños de multimateria. Tiene nácar, tiene piedras, tiene marfiles. ¿Esos qué son esos larguitos que sobrecargan? Eso es nácar. Son púas de nácar. Ah, muy lindo. Es precioso porque es un vestido que a una señora mayor o gordita o una flaca joven o una flaca mayor. O sea, es una túnica egipcia. Es una túnica. Te lo colgás del cuerpo y quedás preciosa donde vayas. Y quedás. Ahora, igual hay que tener como una personalidad para llevar este vestido porque realmente es como muy protagonista. No es para una mujer que no se anima. Mira, los vestidos míos, dijo Orlando Barone, el famoso periodista, dijo, los vestidos de pieza los usan las mujeres que hacen el amor con la luz prendida. Muy bien. Es una excelente definición. Claro, vos no podés pretender. El otro día fue a mi casa una señora que quería un vestido sencillo. Una dita. Con dos conturas y nada. Y no... No es lo mío. Tocaste mal el timbre, le dije yo, flaca. Bueno, no, porque es cierto, vos sos dueño de un estilo como muy personal, muy barroco, con mucho peso. Es una sofisticación y una extravagancia clásica, pero sin llegar a algo tan raro. Porque la línea es una túnica. No, no, bueno, sí, pero es una túnica que tiene... Pero está trabajada, está dibujada. Tal cual. Tiene mucho dibujo. Muy intervenida. Este vestido, no, este ya tiene un laburo de mucho corte. Tal cual. El corset es una joya para poner en Tiffany. A ver, atención, miren, el corset todo bordado, es decir, todo, todo, todo bordado. Adoro este vestido, yo. Está todo trabajado en cristal puro, Swarovski, materiales diversos, y prendedores, y flores, y demás. Y después es todo afectado de ser natural. Qué linda combinación de colores, el rojo con el turquesa. Sí, con el turquesa y el plata queda brutal. Muy bien. Y tiene un corset único, secreto. Hay que hacer muy bien el corset para que quede así. Claro. No voy a decir lo secreto porque después te copian mal de encima. No, pero buenísimo esto de las faldas. De las sobrefaldas. ¿Y acá? Bueno, esto es una de Fénix también que lo pintó también Javier Urani. Es chantú de ser natural en fucsia tornasolado. Ahí estamos viendo todo el galón trabajado, el galón del escote. A mí me gustan los escotes trabajados. Ahí tengo la cabeza del pájaro. Está pintado a pincel el ojo. Mucho trabajo lleva porque es muy difícil pintar para un pintor un cuadro. No, no es una tela, no es como un óleo, un lienzo. El pánico que tenía el pintor de que me guste y que quede bien la... Porque me decían, no, pero el cuerpo de la mujer... Vos hacés mi caso a mí, le decía yo. Vos pintá lo que yo te digo. Bueno. Y después levemente trabajado. Levemente. Me encanta. Igual el mío es levemente bordado. El tuyo es levemente... Sí, yo tengo de estos miles de otros colores que son brutales. Ahora, discúlpame, este vestido así, primero se hace, se corta y luego se pinta. Primero se hace todo el vestido y se entrega abierto el género, fucsia, abierto entero y se va... Por eso es difícil pintarlo porque es una campana plato que el pobre hombre... Donde la pone, claro. Claro, no sabía cómo manejarlo porque no tenía la proporción de la pintura plana. Tal cual. Y esto, la moda, es el único arte que es tridimensional y no es autoportante. O sea que no lo puedes pintar sobre el cuerpo de una mujer. Tal cual. Y esto son todas obras de artes en cada pedacito. Individuales. Bueno, ay, mirá, me quedaría haciendo un programa entero con vos más. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. La verdad, un placer, chicas. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Tanto que no venía. Hace mucho tiempo. Mucho. Pero es que también... Yo era joven. Bueno, yo también. Pero bueno, si necesitas a alguien que te acompañe a Los Ángeles... Pero sería brutal. Encantada, ningún problema. Me amaría llevar mis manequéns. Pero yo llevo, pero yo voy. Tengo la visa, tengo todo. Mis chicas, mis mujeres, mis amigos. No importa nada. Porque cuando viajas afuera, lo que extrañas es esto. Tal cual. A mí hicieron notas en televisión, en Telemundo. Muy bien me trataron, eso puedo decirlo. Pero necesito la pasión de esta cosa, ¿viste? Por el poco la cosa latina nuestra. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, como siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos volveremos a notar la semana que viene. Chao, gracias. Chao, gracias a vos, como siempre.